para gozar en este programa. Inicen con tambores. Cumbia. Pónseme la. Cumbia del pollerudo. Para los más fieles de la noche. Cumbia. Los más fieles son los sonideros, aunque les cueste creerlo. Para ustedes, mis sonideros. La cumbia del pollerudo. Pónseme la. Escúchalo. Escúchalo, famoso. Ahí está. Dice. Sal, 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 sal. Sabroso. Lucha, palma, luces, de colores. Oye, famoso, tus fieles seguidores. De cenopal. Lucha, palma, 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 palma. Así. Dice. El más poderoso. Vaya, famoso, la panela poderosa. Para todos, que todos mis chamacos. De la libertad. Dale la mano a ver a cajete. Sabroso. Así. El más poderoso. Porque de los que nacimos, en la calle nos conocimos. Vimos de la plus, así nos pusimos. Héctor, Julio, Juan. Oñito y Armando. Axel. Y que no es el amor, ahí viene, ahí viene su rol. Dice. ¿Cómo que sea? Ya me dicen porque no, porque me gustaron. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Es el clásico. Roja, Carrón. Alfredo, Yohana. Cuchacito y Saray. Siempre famoso. Dice. Para la mano de la esperanza. Asesina Mendoza. Veracruz. Siempre contigo. Espacito. Escúchalo. Dambores. Sabroso. Oye, famoso, van un montón de estrellas Ahí viene, para el Choco, para la banda del Dieta Rojo Fuego y Raúl, el Camacho Chupa JJ El Memito y el famoso Panty de la Rojo Gómez Sol Escúchalo Ya me dicen pollo, porque me gusta lo que Fuemos de Besa, mucho menos de Guatemala Somos los primos de la Cruz Toda la gente de Tlaxcala Para el Pequeno Ego Alce, famoso perico Para Juanito Ser continuo Dice Así, así Como cumbia Que son los amores Que chulo, bongo Más poderoso Para la banda de Luis de Leonardo De la Pequena Campi Un famoso a la verdad Suéltalo Más poderoso Se abrió la rueda famoso Escúchalo Y porque estamos Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que Vamos a bailar Y vamos a gozar Sabor Dice Como la mala del mundo De Juárez El poeta Juan José Fátima Sabor la ale El aniversario de Toluca Mi poderoso Chivo Sabroso Chulo Precioso Para mi amorcito Lampilli De parte de su manchote Que como le gusta Dice Sabroso Más poderoso Jumbio De regreso a la banda de la cajete Organización hombres de negro Toño Tacho Lea Toñito y la banda de la líder Acajito como famoso Dice así Y figura de la Roma Así Grábale Muñoz Ahí vienen sus rolas Para que recuerdes a Ingrac Para Héctor Covarrubias a Sanabayor Y pues yo soy de la Tede El seco Puebla Dice Grábale Mr. Mato Último Aza la participación Para el famoso Junior Los aviasos de Santa Bárbara de Boloña Bailan las chicarcas Chicarcas Dice Mira como la baila es famoso Pero muy famoso Llegan los chacajos de la plazona Con el chocolate Para mi marido es pegote Enfrente de mi hermosa Para mi marido es pegote Chula Ya se va la cumbia Hermino González Bruno Pinto Para ese marzo gay Siempre famoso Para el chile y estrellita Eduard, Samari, Wendy Maxi Basarra, producción de Zelenano Macheri Dice Difusión Sonidera TV Chaca, Chaca, Guzmán Si que si Puro famoso a la verga Dice Toc, Toc, Toc Y la la Ya me gustaron Ya me gustaron Ya me gustaron Ahí está Fondo musical Mis amigos En eso para Gracias.